Yo soy creado a imagen de Dios Nada que se enseñe Es imposible para mí aprenderlo Dios nos ha llamado a crecer Pero nuestro propósito especial Es crecer en Cristo Todo lo que es desarrollo y crecimiento Viene de parte de Dios Voy a ser un gigante Para la gloria de Dios Se avecinan Se avecinan en tiempo de guerra Cuando una persona dice que eso es una profecía Yo me escribo Desde que la iglesia es iglesia Hermano, desde el Calvario hasta el día de hoy Yo no sé dónde ha estado usted Pero desde el Calvario hasta el día de hoy Estamos en guerra Si usted no sabe que estamos en guerra Por eso es que usted se sorprende Cuando le dan su pecosá Porque usted no sabe que estamos en guerra Pero el enemigo sabe que usted es un contrario Y después Después pasa como dice ahí Y después pasa como dice Y después pasa como dice Y usted sigue sorprendido A la iglesia Dice y luego la iglesia es sorprendida como ¿alguien me dio? ¿alguien me dio? ¿alguien levantó contra mí el carcañal? ¿alguien me dio contra mí? ese término carcañal es muy fino para mucha gente vamos a decirlo como lo decimos nosotros los latinos ¿alguien me dio una patada? ¿alguien me dio una patada? por eso hay muchos hermanos que se sorprenden en la circunstancia en que usted está dígale al que está a su lado estamos en guerra pero estamos en victoria si usted está en victoria déle una patada al Señor yo vine a predicar un evangelio de gozo y de alegría porque estamos en victoria no solamente lo declaramos sino que es una realidad dígale que está hablando yo estoy mejor que ayer y mañana estaré mejor que hoy lo que Jehová tiene para mí es tan grande que mi mente tan finita no la puede comprender pero estoy llamado a crecer tiempo de guerra es bueno que usted entienda es bueno que usted entienda por ahí los otros días declararon que la lucha dentro de los grandes campeones y quieren robarle los títulos bíblicos para hacer propaganda la batalla de la galaxia hace mucho tiempo que pasó y Cristo la ganó hay cinco o seis que lo saben el tiempo de la galaxia ya pasó cuando Satanás tentó a Jesús había una batalla de la galaxia estaba en juego la galaxia estaba en juego trillones de trillones de almas y entendemos que Cristo ganó cuando le dijo yo soy tu Dios incluso tú a mí me adorará diga gloria a Dios es interesante que en la guerra de la galaxia tanto Jesús como Satanás se armaron de la mejor arma más poderosa arma que el mundo ha conocido usted oye por ahí que Rusia tiene armamentos que Japón China y los Estados Unidos tienen bombas nucleares nada de eso se compara a las armas que Jesús y Satanás usaron para esa guerra si usted no sabe qué clase de arma usaron usted verá que Satanás citaba la palabra de Dios porque Satanás entiende que no hay nada más poderoso que la palabra de Dios fue el arma que Jesús usó la palabra de Dios porque Jesús entiende que no hay nada más poderoso que la palabra de Dios yo no sé qué clase de armamento usted está usando porque yo sé que usted está en guerra porque yo estoy en guerra yo quiero invitar a Jesús no a Satanás porque Satanás usaba la palabra para asuntos personales pero Jesús usaba la palabra para asuntos morales lo usaba para la gloria de su Padre lo usaba para la realidad resistencial que él estaba viviendo cuál es el arma que tú estás usando en tu batalla no hay nada que funcione mejor que la palabra de Dios nada nada dígale que está a su lado entendiste la palabra do you understand it's the word aleluya tiempos peligrosos tiempos de dolores 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 times that are approaching de las verdades bíblicas que la gente se sorprende no sé por qué se sorprenden especialmente a la iglesia nada está aconteciendo que no esté escrito en la palabra de Dios cuando en el mil novecientos ochenta y dos encontraron el alcalde noé se sorprendió el mundo y la gente ¿cómo se llama ese libro que ellos usan? el corán los musulmanes tienen otro lugar pero en En el monte de Arará, y cuando lo encontraron ahí, los que estudian geografía bíblica y sistemática, empezar a caminar en tiempo, y los lugares cambian de nombre conforme el tiempo va pasando, pero como la Biblia es la palabra de Dios, y mi Dios, que es tan grande y maravilloso, frizó todo ese lugar para mantener el alca de Noel intacta, para que sepan y que uno solo se lleva a Dios, y que su palabra es infalible, su palabra es verdad, todo pasará, pero la palabra de Dios, si Dios ha dicho que tú eres su siervo, al que tiembla la tierra, refuerza su siervo, un aplauso a la gloria de Dios, unos arqueólogos quisieron contradecir la palabra de Dios, y la Biblia te dice el lugar para que tú vayas, y ellos fueron a ese lugar en Egipto, donde la Biblia dice que Moisés entró en el mar rojo y se abrió, y eso es un lugar profundo, y dijeron vamos a decir eso es verdad, y ustedes saben Dios lo estaba esperando, por eso es que Dios le permitió a Faraón que se metiera, porque los israelitas tenían pocas pruebas, en materiales, pero los caballos de guerra, esa rueda de material pesado, esa pechera que usaban para ir a la guerra, eran de materiales, sus espadas, eran de materiales, los calzados de los caballos, eran de mucho material, y Dios les permitió a Faraón que entraran por ahí, y cuando llegaron al otro lugar, la masa se cerró, ahora cuando se metieron los arqueólogos, encontraron espadas viejas allá abajo, óigame, en forma de fin, la derechita, hasta la otra orilla, donde dice que los israelitas salieron, encontraron espadas, encontraron los calzados de los caballos, la rueda de los carros de guerra, óigame, el Señor usa al mismo diablo, a los mismos enemigos, para marcar la garanteza y la gloria de Dios, ellos mismos prueban, que Dios es maravilloso, por eso yo alabo a Dios, cuando llegó el día de Moisés, nace, el diablo dijo, el menesté el matar a todos los niños de los años, y a mí me parece a huir a Jehová que dijo, tú quieres matar a Moisés, y Jehová no te can't imagine saying, tú quiero matar a Moisés, bueno, mira, ahora me lo vas a criar allá en casa de Cuba, me lo vas a criar, ya en casa de Cuba, me lo vas a criar, y te lo vas a educar, y lo vas a buscar, yo lo voy a meter en la casa de Faraón, y ahí me lo educan, ahí me lo cuidan, me lo cuidan bien, porque es mi tesoro, ese es mi líder, si Si tú eres líder de Dios, a ti te van a desarrollar, te van a alimentar, en casa de tus enemigos, el tiempo y el lugar, lo que te andan buscando, y Dios te va a pasar por el medio de lo que te gusta, te va a meter exactamente en la casa de tus enemigos, y ahí te cuidará. El único lugar donde Daniel podía amanecer vivo, era en el foso de los leones, yo le digo a esos leones, no me toquen, eres muy flaco, no come grasa, eres vegetariano, cuídenmelo, yo les prometo, estoy hablando con los leones, Mañana te voy a mandar un rupito de gordito, papá, pero a Daniel me lo cuida, ese es mi Dios, cuando tú ves un león rugiendo al lado tuyo, no te asuste, te está cuidando, cada vez que ruge, es a tu favor, Ese es el sentido a quien yo sirvo, que mis enemigos me cuidan, que caerán mil y despida a mi diestra, mas a mí no te galán, Ese es el sentido a quien yo conozco. La gente habla de terremotos, la gente habla de tormentas, eso no es nuevo, yo lo único que entiendo es, que entre más atacan a la iglesia, es que, más crece la iglesia, más crece la iglesia, más crece la iglesia, hay una medicina increíble para la iglesia, la amiga dice que cuando hay mucho pecado, sobreabunda la gracia, Yo no sé si tú tienes muchas persecuciones, si tú tienes muchas persecuciones, Dios va a aumentar las bendiciones, Cuántos ángeles satánicos diabólicos te persiguen, el número de los ángeles que te cuidan, van a ser doblegados, van a ser triplicados, van a ser doblegados, van a ser triplicados, conforme a tu batalla, according to your battle, será tu victoria, that's your victory. So, man, go ahead and let me sign you. Hostigo, so I say, en aquel día será, más tolerable el castigo, that it shall be more tolerable on that day, for Sodom, que para esta ciudad la gente anda buscando señales y yo quiero que cuando usted tenga tiempo usted visualice y estudie bien el libro de Génesis capítulo 18 y el capítulo 19 capítulo 18 versos 18 y 19 el capítulo 18 y el capítulo 19 para que usted comprenda que mi Dios es un Dios que preserva, que guarda y que cuida den un aplauso al Señor los hornos de fuego no han prevalecido contra nosotros no hay cosas que nos pongan y que nosotros no triunfren y ahorita vamos a probarlo porque Dios te permite a ti ciertas pruebas no hay prueba que un cristiano tenga que Dios lo haya permitido déjeme explicar eso bien no hay batalla no hay prueba no hay dificultad que Dios no haya decidido que sea favorable para ti cuando Dios permite una persecución es para tu bien estoy hablando de lo que Dios te permite estoy hablando de lo que Dios permite no hay